En el video de hoy voy a saber acerca de la pregunta número 30, que consiste en qué peligros tiene para el ser humano los residuos radioactivos. Tenemos que entender que la energía nuclear no está exenta de problemas, pero sí es diferente a los combustibles fósiles, ya que a diferencia de estos no genera gases invernaderos, pero sí que genera un problema a largo plazo acerca de sus combustibles nucleares. Tenemos que recordar que estos combustibles nucleares tienen la peculiaridad de que son altamente reactivos, con muchísima energía, que buscan dependerla de sí mismos para poder estabilizarse. El problema es que esta energía o estos electrones son altamente inestables para los seres vivos, alterando la composición celular y provocando fallos mortales. Hay diferentes clasificaciones de los residuos radioactivos, pero nos acompaña más que nada la última categoría. Estas vendrían siendo la de muy baja actividad, la media y la altísima actividad, que son los desechos. ¿Esto por qué? Porque actualmente no tenemos un sistema que logre procesarlos o encargarse de los desechos, ya que tenemos soluciones temporales y del presente. Tenemos piscinas de agua que están llenas de este material y buscan durante de 10 a 20 años estabilizar su temperatura y energía. Tenemos un método llamado AGP que consiste básicamente en enterrar estos desechos bajo tierra hasta que logren perder sus efectos durante miles o cientos de años. El problema es que no es totalmente efectivo si ha demostrado que tiene falencias y ha habido fallas. Es importante también comprender que una persona está expuesta en promedio al año a 2.4 milisiverts, que es la medida de radiación que una persona es capaz de absorber sin ningún tipo de problema. Lo que sucede cuando una persona se expone a más de estos 2.4, por ejemplo a 100 milisiverts, es que puede llegar a producir un tipo de cánceres y cuando se excede a 1000 milisiverts o más, llegue a ser mortal por el efecto conocido como envenenamiento radioactivo, que no hay vuelta atrás en este punto. Lo que podemos dar respuesta a nuestra pregunta se podría ejemplificar a un lado de lo que yo dije, con los efectos que se tienen al ingerir de forma prolongada partículas radioactivas, quizá de menor concentración. Esto vendría siendo, por ejemplo, cuando en un accidente nuclear se llega a ver una fuga de Yudis-1931, afecta a la tiroides, haciendo cáncer al tiroidal, afectando la regulación y secreción de hormonas. El CIS-187 queda capaz de dañar al ADN celular, el Plutonio-239 que provoca esterilidades, y el Estron-1990 que daña a la célula ósea y a problemas de queagulación y estructura fisiológica. Lo que es más preocupante no es quizá lo que nos haga a nuestra generación, sino que recordemos que estas energías van a afectar tanto a nivel de ADN y a nivel celular y de forma mortal, y generando que nuestras descendencias lleguen a generarse cánceres y mutaciones irreversibles que van a significar una pauta de condicionamiento a su expectativa de vida mortal. Es por eso que, dando respuesta personal a esta pregunta, los efectos son tanto presente y a futuro, en presente a situaciones mortales y a futuro, ya que nuestra descendencia tendrá mutaciones. Muchas gracias.